¡Hola amiguitas naritas! Aquí Yui, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar con la cuenta de Minimissile. Como saben, ya jugamos este evento en mis dos cuentas main. Ahora vamos a ir con mi cuenta VIP9, que no le estoy dando mucho cariño y mucho amor porque estoy utilizando las otras. Obviamente no tengo suficiente tiempo. Esta cuenta se encuentra a la venta, se encontró en sorteo, si llegamos a los mil suscriptores a fin de año, pero no ha sucedido. Así que pues vamos a dejarla en un... Vamos a venderla y la dejamos ahí. Cualquier cosa, me contactan si la quieren. Realmente la cuenta es buenísima. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a Sense Team. Vamos a ir a Random Code. Ahí está. Y vamos a poner el código del día. Ahí está. Lo utilizamos. Tenemos 1777 diamantitos más. Tenemos un chip. Y ahora sí lo que vamos a hacer es ir a nuestro favorito, a nuestro inigualable Angel Gift. Pero primero obviamente los premios. Ahí tenemos diamantitos. Muy poquitos porque no estamos jugando torneos con esta cuenta, pero bueno. Es lo que hay. Y ahí fíjense que tenemos mi otra mini suite, que era lo que tenía. Así que bueno, vamos a ir viendo. Aquí solamente tengo VIP9, así que no voy a poder reclamar el premio más importante. Pero igual, a ver qué diamantes vamos a juntar sí o sí. Así que con mi buenísimo. Ahí está. Yo creo que más o menos 9000 diamantes por ahí podría llegar a conseguir. Con suerte. Ahí está. Con VIP5 podemos conseguir un poquito más. 13300. Buenísimo. Vamos a ir con una más. Y ahí está. 23 nada más. No podemos tirar otra más porque nos falta el VIP10. Pero podríamos tirarle, si se dan cuenta, si también hacemos VIP10. ¿Y cuánto nos falta para el VIP10? Pues nos falta re poquito. Que son 2400 diamantes. O sea, son 30... Con 35 dólares ya tendríamos el VIP10. ¡Wow! Increíble. Así que bueno, ya saben. Si quieren la cuenta, me contactan porque realmente está a la venta. Lo que sí vamos a hacer es tirar, obviamente, en el grupo Chase. ¿Por qué? Porque queremos aprovechar. Queremos que la persona que consiga esta cuenta tenga absolutamente todo. No queremos desaprovechar la oportunidad de que se queden con buenos eventos. O con muchos diamantes o Digimons nuevos. Así que pues bueno, vamos aquí a ver qué sale. Ya hicimos todo. Vamos aquí a comprar. Y vamos a comprar, obviamente, es el pack 8 y el pack 7. Ahí están. Vamos a ir comprando todos. No sé si tuvieron suerte comprando estos paquetes. A mí en una cuenta me ha salido el arma. En la otra no me ha salido el arma. Una lástima. Por cierto, la palabra clave va a ser Silvian. ¿Sí? Si saben quién es, Waldo, ya está. Ya no tengo por qué decirnos nada. Ustedes deberían saber quién es. Así que bueno, vamos a ver qué más. Comprar aquí. Vamos. Me quedan creo que tres de estas bolsitas. Y ya está. A ver. Bien. Me quedan tres. Me quedan dos. Me queda una. Y listo. Acá ya tenemos lo que son unas 15 cajitas más. Mi gatito me está lomiendo la pierna. Dios mío, qué ternura. Y bueno, vamos a ver qué nos salen. Ojalá que nos salga el Vigimon con el arma. Yo realmente me pondría muy feliz. Es más, tiro mis cuentas grandes. Y empecé a jugar con esta. Ahora que no. Pero sería muy genial que me salgan aquí. A ver. Una. Listo. Vamos a seguir tirando. Ahí está. Nueve. Bien. Me han salido nueve de sesenta. A ver. Que no está para nada mal ese drop. Igual realmente el drop está bajito. No están saliendo muchos Digimons. Capaz en las cuentas nuevas salgan. Pero en las cuentas viejas ya no. Es una lástima eso. Pero bueno. A ver. Que nos tenemos que adaptar a esta clase de injusticias del juego. Ahí tenemos cuarenta y ocho más. A ver. Cuando nos salen. Tres. Uf. Tres nomás. Es muy poquito. Es que necesito llegar a cuarenta y ocho. O sea. Ese es el premio. Llegar a cuarenta y ocho. Realmente. Es lo que va a hacer que yo salte de felicidad. Aparte. Obviamente. Si me toca un arma o una reliquia. Así que. Bueno. Un arma. O como es. Un Digimon. Vamos a abrir los noventa y ocho. Aquí de una. Miren la cantidad de lo que estoy teniendo también. Pues no me salió. Digimon. Ni me salió el arma. Y fragmentos. Creo que me salieron muy muy poquitos. Treinta y siete. Me están faltando dieciocho. Y bueno. Yo no me voy a quedar sin dieciocho fragmentos. A ver. Que si arreglan este bug. Que yo estaría perdiendo. Así que. Vamos a comprar el once. Obviamente. Que es uno de los mejores. Esperemos que aquí me salga lo que yo estoy necesitando. Que son once fragmentos más. A ver. Once fragmentos. Cruzamos los deditos. Cerramos los ojos. ¡Dos armas! ¡No! No, no, no. No puedo creer. Dos armas. De un force vidramón. ¡Wow! Y me salió el force vidramón. Es que. No, 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 no. Es que no puedo creerlo. Dos armas. Y el nuevo Digimon. ¡Wow! Es que estoy. Estoy flipando. Y seis fragmentos. No. Es que estoy flipando. No puedo ser. Es increíble. ¿Cómo es que me salieron tantos? Dos armas y un Digimon. Pero es que a mí no me salió eso en la cuenta. Mine. ¿Por qué me haces esto videojuego? ¿Por qué me hace? ¿Me estás dañando? No lo puedo creer. Dios. ¡Qué felicidad! No. Increíble. Increíble que me hayan salido tanto el nuevo Digimon como su arma. No puedo creerlo. Vamos a ver si aquí me salen los fragmentitos que estoy necesitando para poder sacar las reliquias. Porque en esta cuenta no tenemos tantas reliquias. Vamos a abrir un montón de vueltas. Ahí están las nueve que me faltaban. Es que ya me salió el Digimon. Es que ya no necesito más nada. Bueno. Dinosaur ya lo tengo. Así que el Digimon realmente no lo necesitaba. Pero lo quería porque es un nuevo Digimon. Obviamente. Ahí está. No puedo creer tenerlo ya en esta cuenta. ¿Por qué la cuenta Peaky es la que siempre tiene más suerte? No entiendo. Vamos a ver la Generic Look. Sí. Está hasta las seis. Uf. Es que me encantaría luego hacer lo que sería una retribución respecto a la Generic Looks. Que seguramente lo voy a estar haciendo la semana que viene. A ver qué cosas pusieron de más. Qué cositas de menos. Pero es que... Dios mío. Bueno. Vamos a reclamar esto. Porque no sé si voy a volver a entrar en esta cuenta. Capaz que sí vuelvo a entrar. Pero vamos a reclamar todo ahora de momento. Fíjense. Todos los premios que estamos ganando. Es impresionante. Seguro vamos a llegar. Es que nos faltan re poquitos diamantes para gastar. Para poder conseguir los 50 Witchers. Así que seguramente vamos a gastar mil diamantitos más. Y en qué podemos gastarlo. Es que... Por ahí. Es que tengo que gastarlo en algo de esto. Los mil diamantitos. ¿En qué puedo gastarlos? Bueno, de momento no. Mañana seguramente los voy a gastar en algo. Pero de momento no los voy a gastar. Porque no hay ofertas buenas. Pero es que me ha salido nuevo Digimon. Que no puedo creerlo. ¿Y qué vamos a hacer con los fragmentitos? Obviamente sacar reliquias. ¿Qué reliquias? Pues de los Digimon que estamos utilizando. Que nos están faltando. Porque ya tenemos el arma. Tenemos el Digimon. Lo único que nos queda es la reliquia. Tenemos Duquemon, Crimson Maud, Examon y Magnamon. Tenemos estas. Y tenemos también las reliquias de... Alfamón, Imperial Dramón, Paralimod y Belsemón. Realmente no tengo la reliquia de ninguno de estos. Me parece. A ver. Aquí no. Tenemos que ir a Sacre de Gears. A ver. Vamos a ver. Imperial Dramón. No la tengo. No tengo la de Alfamón. No. Tampoco tengo la de Examon. No tengo la de Magnamon. Ni la de Belsemón. Ni esta. Pues es que cualquiera de las dos que saque. Realmente me sale súper, súper rentable. Es más. Si no lo arreglan. Mañana tiro de vuelta y sacamos seis reliquias. Realmente es impresionante poder conseguir seis reliquias en un evento solamente. Así que pues bueno. Vamos a ver algo importante. Que es si tenemos el arma de Examón. ¿Cuántas armas tenemos de Alfamón también? Dos armas de Alfamón. Bien. ¿Tenemos el arma de Examón? No. Aquí tenemos arma. Pues creo que voy a sacar la de Alfamón. Porque realmente me conviene mucho más. Aunque la de Examón es que me está retentando. Porque saben que Examón con reliquias es una bestia. Pero es que... Uff. Es que claro. Los otros Digimons no los utilizo. Y Examón en esta cuenta es como que no está muy subido. Tampoco tengo el arma. Así que estaría perdiendo demasiado. Pero sacar la de Alfamón, Imperial Dramón y Belsemón. Me está gustando más. Porque Alfamón y Imperial Dramón son Digimons que se utilizan muchísimo. Así que creo que me voy a tirar por estas. Lo lamento Examón. Me duele en el alma tener que hacer esto. Pero pues a ver. Que lo necesito más. Que el comer. Y ahora sí. Vamos a usar lo que les había comentado en el video anterior. De agarrar y sacar de a 30, de a 20 o algo así. Y dejar el resto en capitas. No se preocupen que no nos van a banear en ningún momento. No vamos a tener problemas por esta clase de bug. Creo que acabo de sacar 40 iguales. F. A ver. Se acabó de sacar 40 iguales. Qué estúpida. Bueno. Ahí saco el resto. ¿Por qué? Porque es un error de los desarrolladores. No es un error nuestro. En caso que no saquen las cajitas. O no saquen la reliquia. Tienen que ver qué cajitas. Qué reliquias y todo. Y creo que es un bardo. Y creo que no van a hacerlo. Creo que esto es un error que han cometido. Las personas que pueden sacar las 6 reliquias. La verdad que se los recomiendo a full. Háganlo. Porque realmente. Es un evento impresionante. Es mucho mejor que agarrar y tirar por el feature mode. O sea. Antes que de vidramón. Saquen las reliquias. Porque es. Dios mío. Que están regalando. Las reliquias de una manera que no se puede explicar. Aparte las reliquias son ítems tan valorados en el juego. Tan difíciles de conseguir. Que realmente sacándolas. Se están pasando el puto juego. Así por decirlo. Bien. Ahí tenemos todas las reliquias. Perfecto. Nos estarían faltando las otras. Pero como tenemos poquito. No las vamos a sacar. Lo que sí vamos a esperar. Esa mañana. Que vuelvan a poner lo que sería el pushase. O sea. Poder volver a comprar nuestras cajitas. Que sacamos. Como la del 11. La del 8. La del 7. Y por ahí la del 6. Y ahí fijarnos. Si realmente vale la pena o no. Pero. Pues a seguir esperando. Realmente estamos gastando bastante bien. Esto es lo que me gusta de los eventos. Gastar gemas. Y conseguir cosas buenas. Las reliquias. Ustedes ya saben. Que se consiguen re difícilmente. Y la verdad. Que te están regalando. Por 20. Por 20.000 diamantes. 3 reliquias. Es más. No están a 250. Pero 3 reliquias. Ya que se puedan utilizar. Que no tenemos. Es algo impresionante. Así que aprovechenlo. A full. Así que bueno. Vamos a dejar el dedito por aquí. Espero que les haya gustado. Realmente vale muchísimo la pena. Aprovechenlo a full. Antes de que lo nerfen. Lo arreglen o algo. Y pues nada. No se preocupen. Porque no les va a pasar absolutamente nada. Les mando un besito. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.